Medir la concentración de oxígeno en sangre mediante este aparato portátil que se coloca en la punta del dedo, llamado pulsoxímetro, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en un paciente con coronavirus. Para combatir tempranamente este mal, el Ministerio de Salud distribuyó más de 200 de estos sistemas de medición con el objetivo de identificar de manera oportuna a los pacientes sospechosos de COVID-19 y brindarles un tratamiento a tiempo. Se pone el dedo, se marca y emite una luz que va midiendo el grado de oxigenación que tiene la persona. Como sabemos, en el COVID hay un proceso inflamatorio del pulmón con bronconeumonía que hace que el oxígeno no llegue bien y se va complicando la persona y finalmente hace una crisis de oxígeno y cuando hacen una crisis severa de oxígeno es la principal causa de fallecimiento. La saturación normal de oxígeno en la sangre debe ser superior a 95. Este dispositivo podrá alertarnos y evitar que muchos contagiados por SARS-CoV-2 lleguen a UCI. Es una persona sintomática con COVID que le agarra 93 y empezamos a llamar, se está complicando, se está complicando. Si tiene 85 ya al hospital, oxígeno y probablemente una persona que tiene menos de 80 de saturación de oxígeno lo que necesita es intubación. La estrategia de atención integral de los casos COVID-19 se podrá realizar gracias a los esfuerzos de los representantes de los comités comunitarios de Lima Norte que se han organizado para monitorear de manera voluntaria a sus vecinos. Nosotros como agentes podemos correr, apoyar, a llamar a las emergencias, si en el caso de repente necesita un oxígeno podemos auxiliarlo, si en el caso de repente ya no es oxígeno, sino algo más, hospitalizarlo tenemos que llamar. Entonces para ello es una herramienta adecuada para cada uno de nosotros como agentes, somos electes, como se dice, que tenemos que escuchar, oír y ser parte del gobierno trasladar esta situación en la que está pasando nuestro pueblo peruano. Los pulso y oxímetros serán entregados en calidad de préstamo a los ciudadanos que llegaron hasta el centro de eventos Guaralino para recibirlos. Con total orden y manteniendo la distancia social han sido entregados estos pulso y oxímetros que sin duda van a ser de gran ayuda a todos los vecinos de la comunidad de Lima Norte para prevenir el avance del COVID-19. Médicos y profesionales de la salud harán seguimiento a distancia comunicándose diariamente con los pacientes para su respectiva evaluación.